Bueno, sí, en esa época ya tenía todas las máquinas terminadas y estaba buscando un terreno para hacer el galpón y seguir. Y bueno, quedó un año o dos años sin hacer nada y bueno, me surgió de hacer una sociedad con unos amigos que tengo ahí. Estamos hablando de la localidad de San Mariano, ¿no? Claro, o sea que todavía no teníamos dónde ir. Y bueno, recorrí varios pueblos acá cerquita para ver dónde podía instalarlas. Y una de las posibilidades que me dieron fue en San Jerónimo del Saúl, muy buenas posibilidades, pero fueron mejor las que me dieron en San Mariano. El presidente de la comuna, Hugo Benazzo. ¿Cómo está ahora el proyecto? ¿Ustedes ya construyeron el espacio físico donde se van a instalar las máquinas? Sí, ya tengo el galpón hecho, un galpón de 12 por 24, ya está techado con piso, toda la oficina, ya está todo prácticamente terminado. Y bueno, la ventaja que tengo ahí es una balanza que nos facilita la comuna de San Mariano. Después de un pueblo, si bien hay muchos tambos en la zona, entonces para comercializar el producto nos va a caer mejor, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la mano de obra, más o menos cuando el proyecto esté funcionando en toda su medida, ¿cuántas personas podrán trabajar en esta aceitera? Y bueno, esto de entrada vamos a necesitar unas 14 personas porque se trabajarían en tres turnos, o sea, se trabaja las 24 horas cuando está en pleno funcionamiento. Y después, bueno, más adelante se pueden agregar cosas como el espele que sacamos, hacerlo alimento balanceado, y se puede refinar el aceite, se puede hacer biodiesel también, o sea, que hay un montón de valor agregado que uno le puede dar al producto este. Bueno, el proyecto está en marcha, concretándose. Toda la maquinaria, usted comentó anteriormente, ya la tenía, digamos, elaborada hace bastante tiempo atrás, ¿no? Sí, sí, hace dos años o menos que terminé todas las prensas, tenía todas las máquinas listas para... Me faltaba el predio donde ir a... Y bueno, ahora lo que un poquito nos demora es el tema de la luz, porque hay que hacer una ampliación de línea, porque necesitamos media tensión para las máquinas, porque son como 200 y algún caballo de fuerza que se necesita, así que tenemos que hacer una ampliación de línea, y eso tiene un trámite medio largo, ¿no? Para hacerlo, pero ya está próximo a salir la luz. Néstor, usted trabajó mucho tiempo en una vecina localidad haciendo este mismo trabajo, ¿no es cierto? Claro, claro. Prácticamente la armamos de cero a la aceitera esa de Fran, el patrón de la aceitera, y yo lo acompañaba. ¿Qué conocimiento fue adquiriendo, digamos, en esa experiencia de la aceitera en Fran? Y bueno, a mí los hierros me gustaron siempre, así que todo lo que se hizo no era, como te puedo decir, era novedad porque nunca lo hice, pero nada, de otro mundo, todas máquinas sencillas y máquinas pesadas, todo un maquinario pesado.